El Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo público para definir el orden de ejecución de los debates electorales obligatorios de las elecciones seccionales 2023 para las dignidades de prefecturas y alcaldías. Los debates para la dignidad de prefecturas se realizarán el domingo 8 de enero de 2023, mientras que los debates para quienes se postulen para las alcaldías se efectuarán el sábado 14 y domingo 15 de enero del próximo año. La presidenta del CNE, Diana Tamahín, señaló que el sorteo se constituye en un mismo mecanismo de transparencia. Que por primera vez en la historia democrática de nuestro país se implementarán en las jurisdicciones donde se tiene más de 100 mil electores. De este modo, para cumplir con esta disposición legal, se harán en 17 prefecturas y 21 alcaldías que están ya encaminados los procesos de contratación de la logística y de todos los elementos que serán necesarios para cumplir con esta misión tan importante. Los debates electorales se realizarán sobre cuatro ejes temáticos. Seguridad y convivencia ciudadana, ámbito económico y reactivación, medio ambiente y territorio y administración local y provincial. ¿Pero cuáles son las provincias y las alcaldías que deben de participar de manera obligatoria en el debate electoral? Provincia del Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Inbabura, Loja, Los Ríos, Manaví, Pichincha, Tunguragua, Santo Domingo y Santa Elena. 21 alcaldías corresponde a Cuenca, La Tacunga, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Oyaquil, Daule, Milagro, Durán, Ibarra, Otavalo, Loja, Babaoyo, Quevedo, Porto Viejo, Manta, Chone, Quito, Ambato, Santo Domingo y Santa Elena. Hasta este martes 20 de diciembre aún no están todas las candidaturas en firme y se espera que en los próximos días concluyan las sesiones de impugnación. Mientras tanto, avanza la impresión de las papeletas. Para Ciudad al Día, Karen Ponce.